Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar algunas de las skins de Halloween que estarán llegando a Fortnite Todas estas skins ya in-game filtradas para que las veáis porque estas skins de Halloween van a estar llegando muy pronto a Fortnite Os las voy a enseñar todas y también os voy a decir la fecha de salida de alguna de estas skins Probablemente os voy a decir la fecha de una de las skins que a todos vosotros os va a gustar y os va a interesar Pero chicos, antes de nada quiero recordaros que hay un nuevo sorteo de skins de la tienda o pavos para compraros el pase de batalla Y cualquiera de vosotros puede ganarlo, solamente lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal Activando la campanita de notificaciones, darle like a este vídeo, seguirme en mi Instagram que está abajo en descripción Y utilizar mi código de creador de ZX17 en la tienda de Fortnite Le haces una foto o una captura a todo esto y me lo envías por mi Instagram o por mi Twitter El sorteo termina muy pronto y lo estaré dando, así que está en vuestras manos Dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Bueno chicos, antes de comenzar con todas las skins, os quiero advertir de una cosa Y es que todas las skins que os voy a enseñar son de la temática de Halloween Pero las skins van a llegar un poquito antes que el evento de Fortnite Que para la gente que no lo sepa, Fortnite es el nombre que le ponen al evento de Halloween en Fortnite Ya sabéis de que hace unas horas os he subido un vídeo que recomiendo que veáis Porque es oficialmente lo que va a llegar en el evento de Fortnite Todo lo que va a estar cambiando en el mapa, novedades Incluso se ha filtrado una nueva forma de moverse con el personaje en partida en Fortnite O sea, recomiendo que veáis el vídeo que he subido anteriormente hace unas horas Porque es brutal y como digo y repito, es todo lo que va a estar llegando en la actualización de Fortnite Pero las skins que os voy a enseñar son skins que no van a estar llegando en el evento de Fortnite Ya que el evento de Fortnite será dentro de casi un mes Aproximadamente una semana antes del 30 de Octubre Que es cuando es oficialmente el día de Halloween Y estas skins ya se han filtrado Estarán llegando muy pronto Así que seguramente dentro de dos semanas se filtren las skins Que sí que sí van a llegar en el evento de Fortnite Pero bueno, primero os quiero enseñar la imagen que estáis viendo por pantalla De la primera skin de Halloween Ahora mismo la estáis viendo en una imagen HD Pero luego al final del vídeo os voy a poner un pequeño trozo de vídeo Un clip en el cual vais a ver todas las skins de Halloween in-game dentro del juego Pero quiero comenzar por esta skin porque seguramente Prácticamente me la jugaría a decir que casi el 90% de las personas que están viendo este vídeo La skin que más les va a gustar de todas las que os voy a enseñar al final del vídeo Es esta, la renegada de calavera o la skin de renegada raider Pero con el traje de calavera Si o si yo creo que el 90% de las personas que estén viendo este vídeo Es la skin que más os gusta de las que se han filtrado y que veréis al final Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra favorita de todas estas Pero esta skin chicos va a estar llegando muy pronto Y a muy pronto me refiero que posiblemente en menos de una semana llegue a la tienda de Fortnite ¿Por qué digo esto? Bueno, se ha filtrado que esta skin va a ser la que va a estar llegando más pronto a la tienda de todas las que se han filtrado Y es que esto en gran parte básicamente es porque la imagen que publicó Fortnite Y la imagen la cual se filtró un día antes de que metieran la actualización de hace un par de días Básicamente se podía ver esto que estáis viendo por pantalla Podíamos ver pisos picados en la parte inferior derecha de la imagen Y también podíamos ver la primera imagen de la skin de la renegada raider con el traje de esqueleto Por eso mismo y se sabe que la skin de esta renegada es la que va a estar llegando más pronto a la tienda De hecho se habla de que podría estar llegando más o menos entre el plazo de 5 días a una semana Que serían 7 días Yo personalmente chicos creo que esta skin podría estar llegando para el próximo viernes Es decir, como digo, exactamente dentro de una semana que es lo que se ha filtrado Aunque también es probable que llegue el domingo o este mismo fin de semana De todas formas chicos, si queréis esta skin o es vuestra favorita de todas las que vais a ver ahora En este clip que os voy a enseñar con todas las skins filtradas Recomiendo que empecéis a guardar los pavos porque más pronto o más temprano va a acabar llegando a la tienda En menos que os deis cuenta ya estará disponible y ya podréis comprarlas Así que chicos, ahora os dejo con este clip en el cual vais a ver todas las skins como digo filtradas Que van a estar llegando muy pronto a Fortnite con la temática de Halloween Y quiero que me dejéis en los comentarios cual de todas estas skins es vuestra favorita Y si podéis comprar una o tenéis pensado comprar una, cual sería Así que chicos, realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Chicos, me despido Un saludo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!